Estamos en la esquina de la avenida Los Esteros y Tena, acá en el sur de Guayaquil, donde por varios meses, yo creo que años ya, hay un hueco, vea, que está en toda la esquina y todavía no lo han arreglado. Este hueco, lo único que los vecinos han hecho es tratar de poner algo de tierra, para tratar de disimular, para tratar que no afecte más, sobre todo, a los vehículos que pasan por este sector. Oiga, este hueco tiene varios años, tiene muchísimo tiempo, muchísimo tiempo que no han arreglado este hueco. Aquí en toda la esquina de la avenida Esteros y Tena, aquí en el sur de la ciudad, vea, es un hueco que afecta muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Oiga, ¿desde cuándo está este hueco? ¿Usted sabe? Yo no sé cómo, pero... Oiga, terrible, terrible, terrible. Estamos tratando de conversar aquí con los habitantes, lo cierto es que vemos, vea, los carros se meten, ahí han puesto algo de tierra para tratar de disimular nada más, pero lo cierto es que la problemática no ha sido atendida por los funcionarios municipales. Un problema que se repite, no solo en esta esquina, sino también en la otra esquina, que está diagonal a la unidad de vigilancia comunitaria. Miren, es un hueco que requiere que sea arreglado urgentemente. Miren, ahí vienen los carros, vea, vienen los carros, tienen que abrirse, vienen las motos, también tienen problemas con este hueco. Aquí, en toda la esquina de la avenida Los Esteros, la que está a dos cuadras de la avenida 25 de Julio, y esta es la calle Tena. Aquí está el hueco, precisamente, vea, aquí pasan algunos conductores, ya nos reconocen, ya nos han visto, ya saben que esta problemática está desde hace mucho tiempo. Mi estimado, ¿ese hueco tiene mucho tiempo? Sí, efectivamente, las autoridades tienen que ver por esos huecos que dañan los carros, dañan las máquinas y tantas cosas, ¿no? No arreglan, ¿no? Sí, definitivamente siempre hay descuido, pero ya de pronto ya hacen un solo trabajo tapando varios huecos, ¿no? Terrible, terrible, ahí está un señor que está precisamente recorriendo. Por acá hay un amiguito que siempre lo venimos a visitar. Oiga, mi amigo, ¿el hueco nada que tapa? Nada, nada, ¿cuánto es un pedido que cierre? Creo que hay fuga de agua por debajo. Parece que hay una fuga de agua por debajo, nos dice precisamente una persona que es comerciante aquí en el sector. Vean, lo cierto es que esta problemática afecta no solamente aquí a los vecinos y a los transportistas, afecta a todo el barrio acá en Los Desteros. Y otra situación, lo visto, vean, otra situación aquí en esta esquina es la acumulación de basura. Todo lo que es la avenida Los Desteros viene desde la calle, desde la avenida 25 de Julio, va hacia el fondo de Los Desteros, amanece así, va con la basura regada. En varias ocasiones hemos presentado la denuncia ciudadana, hemos comunicado lo que está pasando acá, pero lamentablemente vienen, recogen la basura, la gente irresponsablemente vuelve y saca basura, vienen los chamberos, la riegan, y este es un foco de insalubridad. Aquí, cerca, donde hay varios puestos, varios restaurantes de comida. Entonces, el llamado para los funcionarios de las entidades correspondientes, tapar los huecos y ordenar también o sancionar a quienes botan la basura cuando no les corresponde.